Vamos a ver, criaturas. Composición centesimal. ¿Eso qué es? Hasta mañana. ¿Cómo definirlo? Es el porcentaje de masa que aporta cada átomo a la molécula. ¿Vale? Definición textual de esto. ¿Pero qué me estás contando, Quillo? Eso no se entiende. Te lo voy a explicar. Yo tengo el agua, ¿no? Bueno, yo calculo el peso molécula. ¿Vale? He hablado con eso. Pues, esto lo que quiere decir es que por cada 18 gramos de agua hay 2 gramos de hidrógeno y 16 gramos de oxígeno. ¿Vale? Ya está. No, vamos a dar la cuenta. Eso lo tienen que calcular en porcentaje. ¿Cómo calcular el porcentaje de hidrógeno que hay en el agua? Yo tengo una regla de 3. Ah, el tanto por ciento que corresponde a hidrógeno. Ahí está. La parte entre el total por cien. Es lo mismo. Una regla de 3. Es una regla de 3. El pide oxígeno. Todo lo que me dice esto es que el 11,11 por ciento es de hidrógeno y el 18,89 por ciento es de oxígeno. ¿Vale? Esto es. La composición centesimal del agua E tiene un 11,11 por ciento de hidrógeno y un 18,89 por ciento de oxígeno. Dime otra. ¿La sal? ¿El butano? No. Sí, venga. El butano, ¿no? ¿Qué lo hemos hecho antes? ¿Vor? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, si tú quieres voy yo por ti a hacer el examen. Me doy una peluca y eso. Me afeito. Voy por ti a hacer el examen. Una peluquilla y eso. Yo cuando he tenido los exámenes por la tarde me quedaba hasta las seis de la mañana estudiando. Y luego me levantaba a la una, comía y me iba para el examen. Y así no me ponía nervioso cuando me levantaba y me puse a repasar. Yo como repase antes del examen me muero. Yo ya repasaba bien, estaba toda la noche ahí. Que mejor que no fuera un día que los otros terminaban los exámenes. Porque se van de fiestas y llegaban allí a las cuatro borrachos. Yo ya tengo un examen que tengo que estudiar. Salud, vamos a jugar, vamos a jugar. Vamos a tener salud. Las últimas, las últimas. Venga, el butano. Claro, es que depende de lo que pesa cada uno. Vale, hay dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Pero el hidrógeno pesa un poco. Entonces la masa que aporta el hidrógeno es muy poquito. Más anécdotas de Málaga. En Málaga te iba a estudiar y el butano. Llegó el del butano y era un bloque de 12, 15 pisos. Le ponían el ojo en la escalera. Y decía, ¡BUTANO! Uy, ya bajaba tú. ¡BUTANO! Lo que nos ríe a nosotros. Que el hidrógeno es pobre. Es tan ligerito que por mucho hidrógeno que haya no... ¿Es que es? Lo mismo con posición centésima. ¿Es que es? Butano. ¿Es butano? Sí, lo hemos hecho antes. ¿Vaya? ¡BUTANO! Un hidrocarburo. Se quedó muy pronto y da mucha energía. ¿Me da? ¿Te da? Menos más. Pero ya me quedé preocupado. ¿Te crees que no? Pero yo lo he comido a mi casa y yo pienso. Yo ya descanso. No, no. Yo me he hecho tan bien. O sea, que... ¿Eh? Yo ya descanso. Bueno, yo ya descanso. No dudo. No dudo. La caga, la caga, pero con seguridad. No hay nada. Me he hecho. Me he hecho. Me he hecho. Entonces yo, a todo el activo, me he hecho amortizar. Y esto que sería. lo que me de digamos que es el activo este o no es el que me pide más caso no es el que me pide organizador puede hacer los látigos un poquito más rápido pero algo que si te hace un montón de cosas hay que lo está haciendo y me está dejando aprovechando yo lo escribo en la línea como que lo estoy intentando no te va a salir chiquilla como no te va a salir entonces de carbono el porcentaje es mucho mayor que de hidrógeno pero si te dejara con esto no ha salido demasiado fácil entonces te voy a te voy a dar fuerte y flojo